Vienes llorando con el alma rota Con el fantasma del miedo en tus ojos Que no Mira niña no es así, ven te doy un beso Tienes señales de quien no valora Tu cuerpo marcado de huellas y sombras por ti Hazlo y mírate al espejo Ya lo sé, no es camino de rosas Que la vida te ofrece otras cosas Pero tienes hoy mi mano, amiga mía Estoy contigo hasta el final Sentir no es el miedo, tampoco un mal sueño Sentir es tan solo vivir Amar no es tampoco morir Si de amor recuerda que hay un mundo Que te sigue queriendo Oye, no quiero verte así Tú no elegiste verte aquí Arras del suelo Tienes razones para levantarte No detenerte y seguir adelante Por ti Por ti vale la pena hacerlo Ya lo sé, ya lo sé, no es camino de rosas Que la vida te ofrece otras cosas Pero tienes hoy mi mano, amiga mía Estoy contigo hasta el final Sentir no es el miedo, tampoco un mal sueño Sentir es tan solo vivir Amar no es tampoco morir Si de amor recuerda que hay un mundo Que te sigue queriendo Oye, no quiero verte así Tú no elegiste verte aquí Sentir no es el miedo, tampoco un mal sueño Sentir es tan solo vivir Sentir es tan solo vivir Amar no es tampoco morir Si de amor recuerda que hay un mundo Que te sigue queriendo Oye, no quiero verte así Tú no elegiste verte aquí Arras del suelo 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 Arras del suelo